Como tú, el diálogo es tan bonito a todo mundo Lo que era, lo que era, tu papá y a tu mamá Para que ellos no tengan como es que me quiera Y lo que era que yo se cambiara Y esto de que me haga Lo linda que te he hecho para mí Para mí, para mí, para mí Qué bonita que te he hecho para mí Lo que solamente es para mí Para mí, para mí, para mí Qué bonita que te he hecho para mí Te importa, te importa